Guapa, seguimos por aquí. ¿Qué pasó? Dale suave, dale suave. Viene mi gente, un saludito al corillo, a todos los fanáticos de las mojas raperas. Mira, te queremos preguntar si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta para las mojas raperas? Sobre nosotras, sobre cómo hacemos las cosas, sobre lo que hacemos, quiénes somos, etc. Cualquier preguntita, tírala ahí y ya tú sabes. Te vamos a contestar sin miedo. Eso es así.